¡Sabor! ¡Sabor! Pegra, cumbia al revés, cumbia al revés, cumbia al revés Baila, cumbia al revés, cumbia al revés, cumbia al revés Boca Huachara canto que los vuelos, lucho de Chitanta y el mundo entero Pegra, cumbia al revés, cumbia al revés, cumbia al revés Humboldt Rocío Moreno Miguelacio López Los patrones en California Y los hermanos Moreno Sorillo Sueño Americano San Miguel Ojo Teco Puebla Pegra, cumbia al revés, cumbia al revés, cumbia al revés Puebla, cumbia al revés, cumbia al revés, cumbia al revés Boca Huachara canto que los vuelos, lucho de Chitanta y el mundo entero Pegra, cumbia al revés, cumbia al revés, cumbia al revés ¡Ahí va Tapa! ¡Poco! Chicho Ponce es cumbia Ajá, ajá, ajá ¡Ajá! Y echa el acordeón ¡Suena! Raúl Sierra Sonido Bombay El maestro del micrófono En Los Ángeles, California Y toda la banda Y toda la banda ¡Huepa! 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 ¡S-Sabor! Y la banda de los tacos guerreros En Santa María Y Grover Beach ¡Eh! ¡Saludos especial! ¡Para Matilde y Gloria Moreno! ¡Las hermanas Moreno! ¡Hasta allá! ¡Eh! Migras, cumbia al revés, cumbia al revés, cumbia al revés Baila cumbia a revés, cumbia a revés, cumbia a revés Toca guachara, canto que los cueros, luz de chitanga y el mundo entero Baila cumbia a revés, cumbia a revés, cumbia a revés Música 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 Música